Bueno, queridos traders, como ustedes saben, el trading como tal es un tema que hemos escuchado últimamente. Hemos escuchado pronto los últimos años, hemos escuchado seguramente los últimos meses, incluso en 2021 y seguramente los últimos meses, los últimos meses seguramente han escuchado un poco ¿Cómo decirlo? Algo saturado el tema, ¿cierto? Seguramente es así, porque el mundo del trading está siendo conocido por diferentes personas y ojo, una cosa es conocer el potencial del trading otra cosa es vivirlo, por ejemplo, experimentar una ganancia, experimentar una ganancia o una buena racha, por ejemplo, una racha de una semana o de un mes o de dos meses El mundo del trading llama bastante la atención porque las personas que están detrás del mundo del trading comunican según su experiencia y comunican según sus objetivos. Hay que ser muy claros con esto Entonces, por eso el mundo del trading hoy y sobre todo en 2021, que nos dimos cuenta que teníamos que tener un plan B, que teníamos que estar sí o sí en el mundo digital. Hoy en día sí o sí nos encontramos en el mundo digital. Es una realidad que cada negocio, todos los negocios entran en este momento a la era digital con su página web, con su perfil de redes sociales y con una actividad constante online. Entonces, ya sabemos que eso es inevitable en este momento, pero resulta que el trading es una alternativa que muchas personas buscaron en 2021, en 2020, perdón. Muchas personas buscaron esta alternativa en 2020. Muchas personas conectaron con el trading, conectaron con la información, conectaron con, digamos, con un camino correcto. ¿Sí? Sin embargo, en el mundo del trading, todo se trata de participantes. Los participantes son los que le dan vida al mercado. Los participantes somos tú, yo, son las instituciones, son los fondos de inversión. ¿Sí? Tenemos diferentes participantes. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, tenemos los participantes. Yo con esto. Los participantes son los que le dan vida al mercado. Las instituciones tienen un capital importante. Los fondos de inversión también. Los brokers, sin profundizar mucho, sabemos que tienen su influencia, porque los brokers también manejan dinero. ¿Sí? Es así. Y, Alicenda, gusto saludarte. Excelente. Gusto tenerte por acá. Una trader comprometida con Royal y con su carrera como trader profesional. Ojo con esto. El mercado fluctúa. Por ejemplo, en una entrada de capital, supongamos que institucionalmente entra capital en un activo, cualquiera. Aquí estamos viéndolo gráficamente. Y resulta que ese capital entra para luego causar que lleguen compradores interesados en ese movimiento inicial. Esto causa, ocasiona que se viva el ciclo normal del mercado en el cual vivimos alzas. Luego, viene una distribución. Estoy siendo muy, muy práctico con esto. No vamos a atrasar ondas, no vamos a atrasar. Simplemente vamos a atrasar una pequeña distribución aquí, que incluso trae algunas alzas antes de... Y luego de esta distribución, viene salida de capital. ¿Cierto? Para luego cumplir nuevamente otros ciclos. Si ya esta parte, digamos, dejémosla allí, es de ese tamaño. Entonces, vamos a concentrarnos en la oportunidad. Vamos a concentrarnos en lo que nos interesa y es buscar esos momentos de alta probabilidad. Resulta que en este momento, en este ejemplo que tenemos acá, podemos ver, y en clase lo hablamos, el mercado se puede sentir. Finalmente, cuando tú estás aquí metido en las gráficas, ya tú prácticamente sientes el mercado. Les voy a contar algo rápidamente antes de mostrarles esto. Esta mañana, hice una operación, que fue la decisión de esta mañana. Como ustedes saben, los lunes operamos con precaución, porque la liquidez es muy alta. Entonces, tomamos tajadas, entramos y salimos, entramos y salimos. Sacamos profits rápidos. ¿Sí? Y si nos posicionamos, es con una baja especulación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los lunes, hay que tomarlos tranquilamente. Así como los viernes salimos, los lunes vamos tomando apenas una perspectiva del mercado. El mercado apenas inicia su liquidez. ¿Sí? Entonces, tenemos... Bueno... Entonces, tenemos el... Ah, bueno, ahí está la otra comunidad. Bueno, ahí están saludándonos de uno de los grupos que tenemos por allí. Entonces, hablemos nuevamente acá, que se me dieron unos puntos. Hablemos nuevamente acá. Esta mañana, cuando tomé esta operación, fue una decisión. Y decidí confiar en la alta probabilidad y decidí invertir un capital. Un capital importante. ¿Sí? Inmediatamente, en ese momento, me fui hacia la ventana. Esa ventana que ustedes ven acá. Ahí creo que la alcanzan a ver. Me fui hacia allí. Allí hay un... Una vista espectacular. Y en la mañana es espectacular. Y me quedé allí, pensando, tranquilamente. Muy concentrado en la alta probabilidad. En la decisión que había tomado. Y en los objetivos... En los objetivos... Que tenía. Por ejemplo, uno de los objetivos... Era sacar la ganancia sí o sí. Si me ganaba 10 dólares, perfecto. Si me ganaba 50, perfecto. Si me ganaba cerca de los 100... Maravilloso. Entonces, me fui para allí. 5 o 10 minutos después... Confiando en la alta probabilidad. Se cumplió. ¿Sí? Se cumplió. Y se cumplió muy bien. No nos interesa cuánto es la tajada. Si es muy alta. Si es media. No nos interesa. Lo que nos interesa es que sí se va a cumplir. Y si confiamos en el plan de trading. Si estamos 100% atentos del plan de trading. Vamos a lograr objetivos increíbles. Por eso esta mañana. Me fui a la ventana. Confiando en esa alta probabilidad. Y unos minutos después. De una manera muy tranquila. Ya estaba finalizando la jornada del día. El mercado siempre va a hacer esto que ustedes están viendo allí, traders. El trading consiste en los participantes. Y los participantes causan esto que está acá. Inyección de capital. Vamos a llamarlo institucionales. Participando. Ingresan los institucionales. Luego viene participación de los traders. Algunos traders que se anticipan. Algunos traders que tienen información importante. Quisiera saber, por ejemplo. ¿Qué empresas. De los últimos. No sé. Dos meses. Tres meses. Ustedes saben. Que han ido al alza. ¿Qué empresas. Ustedes. Saben. Que han ido al alza. ¿Qué empresas. Respóndanme. Ahí en el chat. ¿Qué empresas se han ido al alza en los últimos meses? Vamos a hablar del contexto en el que vivimos. Y por qué es importante. Literalmente. Tener esta información. Saber comprar una acción. Saber participar en el mercado. ¿Sí? Tesla. Muy bien. Tesla ha tenido un crecimiento exponencial. De hecho durante este año. Y fíjense que Tesla fue agregada en Standard & Poor's. Y apenas se dio la noticia. Para arriba. Despegó. Les doy otro ejemplo. Otro ejemplo rápido. No sé si de pronto lo quieran. Lo vayan a colocar ahí en el chat. Dice Unice. Uber. Claro. Uber. Junto con Lyft. ¿Recuerdan el swing trading? ¿Sí recuerdan el swing trading? Bueno. ¿Vale la pena esperar? Claro que vale la pena esperar. Cuando tenemos una buena decisión. La paciencia paga muy bien. Uber. Muy, muy, muy interesante. Laboratorios. Como por ejemplo. Moderna. Bueno. Dice Unice. Claro que sí. Blanca. Como por ejemplo. Pfizer. Incluso Johnson & Johnson. Que en ese momento se encuentra en su camino por. Digamos en su espacio por ese. Por ese comercio nuevo de. De cura contra el COVID. Entonces. American Airlines. Esto fue hace nada. American Airlines fue hace nada. Y lo ha hecho dos veces. American Airlines en los últimos meses. Ha hecho dos subidas porcentuales muy fuertes. Muy, muy fuertes. Pero ahora vamos a concentrarnos en los. En lo que nos interesa. Porque es que existen muchos participantes. Y aquí es. Aquí es donde esto se pone interesante. Traders. Aquí es donde realmente esto se va a poner. Interesante. Nosotros. Los participantes. Empezamos a tomar decisiones anticipadas. Los traders. Estamos tomando decisiones de pronto acá. Porque sabemos que ya se viene un alza. ¿Cierto? El institucional ha causado el inicio del movimiento. Ha causado una inyección de capital. Por diferentes razones. Obviamente incluso. Razones fundamentales. Es decir. Por noticias. Por información. Por resultados. ¿Sí? Entonces hay una inyección de capital. Pero hay una consecuencia. De los traders. De las personas que se anticipan. A ese movimiento. Porque saben que ahí hay una tajada fija. Porque eso subirá. Listo. Y luego. Y voy a trazar esto en otro. En otro color. Luego de que sucede esto. Viene una distribución. La distribución. Va a suceder. Siempre. Porque el mercado no puede subir y subir y subir. Ningún mercado puede subir y subir y subir. Ni siquiera Bitcoin. En su. Alza porcentual. Importante del 2017. O en su alza porcentual. Importante de la última semana. O las últimas dos semanas. No podemos dejar a Bitcoin por. Por fuera. Tampoco en esas. Especulaciones alcistas. Pero. Ningún mercado puede subir y subir y subir. Por eso incluso a veces se le cataloga como burbuja. Porque sube. Estalla la burbuja. Y baja. Por eso se le cataloga a veces. A ciertos movimientos. Como un movimiento. Casi que una burbuja. Causada por los mismos compradores. Compran, compran, compran. Entran en una sobrecompra. Demasiado. Evidente. Y bueno. Ya sabemos lo que sucede después. Esto es lo que nos interesa. A nosotros como traders. Y les tengo una noticia. En 2021. Y les hablaba de esto al inicio. En el 2021. Los traders. Y el número de traders. Alrededor del mundo. Ha aumentado de una manera exponencial. Hay más traders en el mundo. Hoy en día. Debido a toda la situación con la pandemia. A toda la cuarentena. A todas las alternativas. Que tuvimos que buscar. Hoy en día. Existen más traders en el mundo. Quiere decir que. Hay mayor participación. Y quiere decir que. Dentro de ese. Digamos. Dentro de ese conjunto. Dentro de ese grupo grande de traders. Hay un porcentaje. Que va a ser más ganador. ¿Y sabe por qué? Porque en el mundo del trading. Funciona así. El trader. Que gana. Por ejemplo. Si está siendo paciente. Seguramente. Está vendiéndole. A alguien impaciente. Y por eso. Se está ganando una rentabilidad. Por ejemplo. Me estoy comprando unas acciones. De American Airlines. Fui paciente. Y las vendí. En la euforia. Por ejemplo. Acá. Justo cuando. American Airlines. Se encontraba. En distribución. Justo cuando. American Airlines. Se encontraba. En ese momento. De euforia. En ese momento. Técnicamente. También agotado. Y justo en ese momento. Es que. Ciertas personas. En la euforia. Por miedo a perderse una oportunidad. Y por no tener la información correcta. Porque esa es la verdad. Terminan comprando. En otro momento. En un momento que no les conviene. Y es allí en donde los traders. Con la información correcta. Vendemos. En el momento que nos conviene. Por eso. En el mundo del trading. Porcentualmente. Diría yo. Que el 20 o el 30 por ciento. Con estadística. Confirmada. Por brokers. Porque esto también lo hemos averiguado. Pueden ganar. Un 20 por ciento. Listo. Genial. Ahora. ¿Qué tal un 30? Genial. Está interesante. Que en la comunidad. Un 30 por ciento gane. Perfecto. Ahora. El Royal Academy. Apuntamos. Y porque ya manejamos. Un 65. Aproximadamente. 65 por ciento. Mal contado. Pero apuntamos a ser. Más del 70 por ciento. Por lo menos. Mientras. Mientras tú tomas tu camino. Y vas. Y tomas tu constancia. Queremos que por lo menos. El 70 por ciento. De los traders. Estén allí. Sacando tajadas. Versus. Otros traders. De otros lugares. Que manejan. Otra información. Y por supuesto. Hay que decirlo. También los traders. Que ingresan. Sin conocimiento. E ingresan prácticamente. A distribuir su dinero. Allí en el mercado. Así. Es la verdad. Hay que decir las cosas como son. Cuando tú entras al mercado. Sin conocimiento. Prácticamente. Vas a entrar a distribuir tu dinero. En diferentes momentos. A diferentes personas. ¿Eh? Saludarte Rafa. Exacto. Es un excelente porcentaje. Estamos logrando. Un excelente porcentaje. Y esto es debido. A la disciplina. A los traders. Y a la confianza. En Royal Academy. Entonces. ¿Cuál es nuestra oportunidad. Para 2021? Fíjense en esto. Ya les expliqué. El escenario que tenemos aquí. Por. Hecho por los participantes. Son los mismos participantes. Los que nos van a dar beneficios. A nosotros. Y como ahora hay más participantes. Hay más dinero. Hay más dinero circulando. Hay momentos de alta liquidez. Hay momentos en los que el precio llega. Y pum. Sube muchísimo. Y ya sabemos que se agota. Ya sabemos que va a bajar. ¿Sí? Y también sabemos que cuando baja. También se agota. Y lo compramos. Y lo vendemos. Y nos movemos. ¿Por qué? Porque. Han aumentado. Los participantes. Y de eso. Nos vamos a beneficiar. ¿Cómo nos vamos a beneficiar? Paso a paso. Que si me gané un dólar hoy. Tal vez mañana me puedo ganar dos. O la siguiente semana me puedo ganar cinco. Pero todo es un paso a paso. ¿Sí? Hernán García. Excelente. Gusto saludarte. Bienvenido Hernán. ¿Desde dónde nos saludas? ¿Desde dónde nos saludas? Y bueno. Mientras Hernán nos cuenta. Quiero saber. Quiero que me cuenten en ese chat. ¿Quién quiere pertenecer a ese 70%? Ojo. Estamos hablando de un alto porcentaje. ¿Quién no se quiere quedar por fuera de ese 30%? ¿Quién quiere pertenecer a ese 70% de traders? Que son disciplinados. Y todos los días están ganando. Así se han tajadas. Pero todos los días están constantemente ganando. Quisiera saber. Sobre todo los nuevos. Y bueno. Los traders de Royal. Que supuestamente ya tienen. Digamos que. Digamos que. Una rentabilidad media. Porque yo sé que tienen rentabilidades. Buenísimas. Buenísimas. Como por ejemplo. Eddie. Voy a contar. Eddie. Con tu permiso les voy a contar. Resulta que Eddie. Nos compartía. Operaciones. Y nos compartía. Su colchón financiero. Nos compartía. Sus operativas. Y. En un principio. Había un temor. Había un temor. Por. De pronto. No perder un dinero. Además. Porque Eddie. Ya. Tiene una experiencia. En el mercado Forex. ¿Sí? Ya tiene una experiencia. En el mercado Forex. Blanca. Claro que sí. Dice Blanca. Que. Está lista. Para ganárselo. Elisenda. Nelson. Excelente. Claro que sí. Quiero lograr esa meta. Claro que sí. Emil. Rafael. Claro que lo vamos a lograr. Eso. Es lo que necesitamos. Todas las ganas. Y toda la confianza. En lo que estamos trabajando. Todos los días. Estamos estudiando trading. Y. Ustedes saben. Esto se trata de compartir. Nuestra vida. Ya yo les he contado secretos. Ya yo les he contado. Algunas. Algunos detalles. Incluso en las clases VIP. Las clases. VIP. Las que son. Oficiales. Ahoritica tenemos clases las nueve. Por ejemplo. Les he contado secretos. De cómo hemos llegado hasta acá. Esto no ha sido fácil. Esto no ha sido fácil. Entonces. Como allí tenemos. Estos participantes. Y los felicito. Por participar. Y por. Por confiar. En que lo van a lograr. Por aquí empieza todo. Por eso es un entrenamiento. También psicológico. Y esto es. El trading. De nosotros. Es más allá de los. De las ganancias. Las ganancias son una consecuencia. De algo bien hecho. Así de sencillo. Como tenemos muchos participantes. En el 2021. Voy a escribir aquí grande. En el 2021. Como tenemos muchos participantes. Van a suceder escenarios varios. Y los mismos participantes. Van a causar esas alzas. Esas distribuciones. Esas bajas. Por lo tanto. En 2021. A partir de la liquidez. Y eso que todavía no estoy hablando de. De la bolsa de valores. Antigamos a hablar. Un par de detalles de esto. Ya para finalizar esta. Esta sesión. Pero hablando del. Del movimiento porcentual. Solo el movimiento técnico. Esos participantes. Estos participantes. Entonces. Si. Están. Fuera de nuestra estrategia. Seguramente. Nos podrán dar. Profits. Nos podrán dar. Tajadas. Porque si nosotros. Hacemos bien las cosas. Vamos a ser constantes. Semana a semana. Mes a mes. Luego. Año tras año. Excelente Eduardo. Muy bien. Voy a mirar acá. Una pregunta. ¿El Rey de la Academy. Recomiendan. Operar. En un mercado. Extraborsátil. No. No tengo conocimiento. De esos tipos de mercados. Nosotros operamos. El mercado más volátil del mundo. Que es el mercado de las criptomonedas. Un mercado. Extraborsátil. Un mercado. No regulado. Un mercado que se encuentra. Regido. Más bien. Llamémoslo así. Por. El comportamiento. De oferta. Y demanda. Según el oferente. Según el. Según el. Digamos. Según el grado de. De venta. Según las ganas de vender. Según la confianza. En que hay. En un momento. En un activo. Por ejemplo. En bitcoin. Cuando llegó. A 20 mil dólares. En el 2017. La confianza. Bajó. En ese momento. Inmediatamente. Tuvo una baja. Ahora. Los mercados. Extraborsátiles. Son mercados. Que. No podemos. Ignorar. En este momento. Hacen parte. De nuestras vidas. De hecho. Hacen parte. De. De las instituciones. Ya. Esto está clarísimo. Entonces. Esos mercados. Dan tajadas. Buenas. Emil. Te lo voy a decir. De esa manera. Dan buenas. Tajadas. Y tenemos. Un canal. Específicamente. Para esto. Entonces. Bueno. Te invito. A que te. Conectes. Muy. Muy. Bien. Con el proceso. Porque. Si te interesa. Nos comentas. No tengo conocimiento. De esos tipos. De mercados. En Roger Spartan. Vas a estar. Seguramente. Muy conectado. Con. Bitcoin. Ethereum. Litecoin. Mercados. Extrabursátiles. De criptoactivos. Aquí no estamos hablando. De peer to peer. Pero si estamos. O sea. De persona a persona. Pero si estamos hablando. De un mercado. Extra. Bursátil. Entonces. Este es el mercado. Que yo te invito. A que manejemos. Porque además. Da muy buenas tajadas. Simplemente. Compartimos. Lo que funciona. Listo. Emil. Bueno. Traders. Ahora hablemos un poco. Sobre la bolsa de valores. De Nueva York. Y también hablemos un poco. Sobre Europa. Como ustedes saben. Venimos. De recesión económica. La recesión económica. Ha causado. Que todos los mercados. Tengan. Una baja fuerte. Vámonos así. Vamos a ser muy prácticos. Con los términos. Entonces. Voy a borrar esto acá. Voy a borrar esto acá. Listo. Entonces. No. Voy a borrar esto acá. No. Así no. Esto acá. Listo. Hablemos entonces. De las oportunidades que nos dan. Las diferentes bolsas. Y específicamente. ¿Por qué no me dejan esto? A ver. Un momento ya. Voy a colocar esto acá otra vez. Y voy a confirmar que esté todo en orden. Listo. Todo en orden. Entonces. Sabemos que en Nueva York. Están cotizadas. Las empresas. En Norteamérica. Nacionales que conocemos como. Coca-Cola. Como American Airlines. Como Uber. Como esas que nos mencionaron ahorita. Los traders. En los ejemplos. Y en la bolsa de Nueva York. La recesión económica. Ha causado que el mercado. Baje. Luego se recupere. Sobre estos niveles. Un nivel un poco más. Más arriba. De donde estaba. Antes de iniciar la pandemia. Ya estamos superando esos niveles. Y tecnológicamente. Incluso. Ha subido. De otra manera. Ha subido un poco más fuerte. De una manera más particular. Todo este escenario. Se ha dado. En momentos de especulación. Porque la reanudación económica. Total. No. Se ha dado. Ustedes saben que. No sé. Vas a un sitio. Y tiene un cierto porcentaje. De aglomeración. Están las restricciones. Están los toques de queda. ¿Sí? La reanudación económica. Y comercial. Todavía. No se ha dado. Por eso. Hablemos de este potencial. A ver. Yo voy a mirar aquí algo acá. Voy a confirmar que estamos todos. Porque se me fue. Bien. Por eso. El potencial. Consiste. En. Cuando. Llegue el momento. De hacer una inversión. O de comprarse una acción. O unas acciones. Unas cuantas acciones. En ese momento. Ya estaremos. Seguramente. Con un contexto. Diferente. Al especulativo. Esto es pura especulación. Es decir. Los inversionistas. Creen. En unas empresas. Y por eso. Invierten en esas empresas. Pero recuerden lo que les dije. Iniciando la sesión. Los mercados no pueden subir. Y subir. Y subir. Y subir. Y siempre. Tendremos oportunidades. Como hay mayor participación. Puede que se causen mayores alzas. Pero adivinen que. Así como se causan mayores alzas. Porcentualmente. También hay consecuencias. Porcentuales. A la baja. Y en esas consecuencias. Porcentuales. Escogiendo las empresas. Que sabemos. Que tienen potencial. Que están cambiando el mundo. ¿Sí? Que se están convirtiendo dueños. Mejor dicho. De. Un montón de información. Recuerden que la Big Data. Es un. Gran negocio. Hoy en día. Para no decir. El negocio. La Big Data. ¿Sí? Utilizando. Inteligencia artificial. Y utilizando. Bueno. Todo el potencial de la tecnología. Es un tema que hay que. Prestar mucha atención. Pero entonces. Como en la bolsa de Nueva York. Se está dando apenas. Un anticipo a la reanudación. Cuando lleguen esas fluctuaciones. Bajistas. Cuando llegue la oportunidad. De compra. Vamos a estar listos. Y lo mejor. Es que tendremos la información. Actualizada. De manera. Diaria. Porque nosotros. Trabajamos aquí. De manera. Diaria. ¿Sí? Y si esto está sucediendo. En el 2021. No sé. Pónganle. Enero. Febrero. Marzo. Si esto está sucediendo. En el 2021. De esta manera. Les aseguro. Que el resto del año. La liquidez. Nos va a beneficiar muchísimo. Porque a nosotros nos interesa. Que los mercados. Bajen. A nosotros nos interesa. Que las acciones. Bajen. De pronto. No que bajen. Mucho. Pero si nos interesa. Que bajen su precio. Para poder. Volver a comprar. Porque. No nos vamos a quedar. Acciones. Con las acciones. Por siempre. ¿Sí? No nos vamos a comprar. Oro. Para quedarnos con el oro. Por siempre. ¿Sí? No vamos a. A operar un contrato. Por siempre. Hay que sacarle un beneficio. Y esa liquidez. Traders. Se va a dar. De una manera. Muy particular. Por la reanudación económica. Se vienen tajadas. Y si ustedes están. En la información. Si ustedes están. Conectados. Con la información. De manera diaria. Que es la forma. Ganadora de hacerlo. Ustedes van a estar. En un 2021. Como dice el pastor. De bendición. En un 2021. En el que van a lograr. Cosas que. En este momento. Seguramente. Todavía. Seguramente. Ni se dimensionan. Porque así es el trading. El trading. Te sorprende. El trading. Te cambia la vida. Te lo digo. Con toda garantía. ¿Sí? De acuerdo. Me será muy importante. Esa información. Excelente. Emil. Claro que sí. Yo quiero pasar. De ser un guarda de seguridad. A ser un trader. Profesional. Bilingüe. Wow. Excelente. Así será. Porque también estudio. Ingles. Hace un año. Hace más de un año. Excelente. Excelente. Manejar un vocabulario. Correcto. Y ser muy directos. Digamos que. Una conversación. Sencilla. Una conversación. Sí. Fluida. Con las palabras correctas. Con el glosario correcto. Definitivamente. Te va a dar un perfil. Muy. Muy profesional. Y conectado. Con todo el proceso de Royal. Definitivamente. Vas a lograr los resultados. Los traders. De Royal. Todos los días. Proviven. Ahora. Así como en la bolsa de Nueva York. También. Podemos. Operar. Acciones. De Europa. Y este escenario. Que ustedes están viendo allí. Tal cual. Ha sucedido. En diferentes empresas. Les voy a mencionar. Rápidamente. Una empresa. Que ustedes. Por supuesto. Ya conocen. Una empresa. Grandísima. Una empresa. Que ha crecido. Durante. El siglo XX. Y por supuesto. Tiene. Todo el terreno. Todavía. Durante el siglo XXI. Porque. Hemos estado. Haciendo investigaciones. De la empresa. Y tiene. Proyectos. Buenísimos. Estables. Y estoy hablando. De la empresa. Bayer. Si es Bayer. Es bueno. Recuerdan. La propaganda. Bueno. Bayer. No solamente. Produce. Medicamentos. Bueno. Bayer. Realmente. Está. En este momento. Proyectado. Con. Lo que son. Alimentos. Con lo que son. Procesamientos. De esos alimentos. Y almacenamientos. Además. Tiene. Otros negocios. De diferente. Indole. O sea. Una naturaleza. Totalmente diferente. Pero esto. ¿Por qué es así? Es porque ellos tienen. Capital. Y cuando hay capital. Hay. Posibilidades. Digamos. Que se puede invertir. En otros sectores. Por eso. Bayer. Estando. Fuerte. A la baja. Estoy hablando. De una de las empresas. De Europa. Que nosotros. Hemos. Operado. Y que también. Les hemos sacado. Beneficio. En esa baja. Porcentual. Ya sabíamos. Que el mercado. Sí o sí. Tenía que subir. No podía bajar. Por siempre. Nos dio. Muy buenos. Profits. Pero adivinen. Que. El potencial. De Bayer. Todavía. Es muy alto. Y eso no quiere decir. Que aquí tenga que subir. Y subir. Y subir. Y subir. Para llegar. A donde tiene que llegar. No. Recuerden. Que tendrá que bajar. Para luego subir. Y cuando baje. Y en el momento correcto. Y con los indicadores. Bien. Bien alineados. Con la estrategia. Bien alineada. Compraremos. Seguramente. Para luego participar. En la fluctuación. Ya. Que tiene que ver. Con la reanudación económica. Pero muy pacientemente. Vamos a esperar la oportunidad. Porque para eso. A otros participantes. Que se encargan. De dar liquidez. Que se encargan. Que se encargan. De darnos. El escenario. ¿Sí? Y es allí. Donde nos interesa participar. Cuando el mercado se mueve. Esto es. La forma correcta. Y no se los quiero decir. Como si fuera un truco. Esto no es un truco. Esto es simplemente. Algo que he vivido. Durante años. Y esto es algo. Que les quiero compartir. Con mucho cariño. Con mucho esmero. Y por supuesto. Como ustedes saben. Invierto. Gran parte de mi tiempo. Nuestro. Corporativo. Nuestra directora comercial. Por ejemplo. Querido pastor. Quique. Laura. Que estaba también. Puliendo. Esa. Esa clase. De estilos. Realmente. Dedicamos. Gran tiempo. Para que ustedes obtengan lo mejor. Pero lo hacemos con. Gran pasión. Y con mucho cariño. Porque realmente. Esto nos apasiona. Si. Entonces. Esto no se trata de trucos. Pero si se trata de procesos. Esto no se trata de suerte. La suerte no significa nada. Para ser un trader constante. Debes dejar la suerte. A un lado. Porque un golpe de suerte. Te puedes concentrar. Y te puedes sacar del juego. Si tú estás concentrado. En hacerlo. Correctamente. En alta probabilidad. Siempre. No importa. Si. Si te toca salirte. Con medio dólar. De ganancia. A la próxima. Te ganan los cinco. O los diez. Que quieres buscar. No importa. Si te tienes que salir. Con cinco dólares. De pérdida. Luego te ganas. Veinte o cincuenta. Estoy hablando ya. De cuentas un poco más. De más alto riesgo. Es así. Porque los números no mienten. Es así. Porque los números. Nos acompañan. Y los porcentajes. Nos acompañan. Y los resultados. De los traders. Que son nuestra carta de presentación. Nos acompañan. Así que la invitación. Queridos traders. Es a que no se pierdan. Este dos mil veintiuno. Con lo que se viene. La liquidez. Que se está causando. Es muy. Muy particular. Y la liquidez. Que van a causar. Los participantes. Es buenísima. Porque. Será acompañada. Esta liquidez. Que van a atraer. Será acompañada. De la reanudación. Comercial. Estos dos elementos. Nos van a dar. Muchos movimientos. Y les aseguro. Que en dos mil veintiuno. Se vienen. Escenarios. Buenísimos. Buenísimos. Para todos. Así que prepárense. Para lo mejor. Prepárense. Para Royal Academy. La mejor academia. De trading. De Hispanoamérica. Y muy pronto. La mejor academia. De trading. A nivel internacional. Nuestra filosofía. Es ir más allá. Del trading. Y por eso. Somos la diferencia. Nos vemos. En Royal Academy. Querido trader. Querido invitado. A los traders. Que ingresaron. Que están preparándose. Para ahorita. Ingresar a la clase. Vamos con toda. Vamos con toda. Porque tenemos los mejores elementos. Para cada uno de ustedes. Chao traders. Muy conectados con la información. Muy conectados con Royal. Y el miércoles. No se lo pierdan. Aquí. Nuevamente. Estaremos compartiéndoles. Nuestra vida. Bendiciones. Feliz noche. Chaos. 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 Gracias por ver el video